Feliz Día de la Madre, la maternidad es la vocación más noble de la Tierra, es la más bella de todas las artes, es la más grande de todas las profesiones, es garantizadora de éxitos en la vida, responsable de la formación moral, intelectual y física de los hijos. M. Por la maternidad, el regalo de cualquier mujer y la salvación de cualquier hijo. A. Por el amor de una madre, insuperable. D. Por el deber que ella siente y por la dedicación hacia sus hijos. R. Por ser la reina de su familia, aunque no se lo mostremos. E. Por su amor, por su entrega y por intentar mantener unida a toda su familia. Feliz Día de las Madres. Feliz Día, mamá. El amor de una madre es paciente y comprensivo. Cuando todos los demás se abandonan, nunca falla o flaquea, aunque su corazón se esté rompiendo. Feliz Día de las Madres, a todas las madres se los deseo con mucho gusto y continuemos este especial parte 1 de fin de temporada. A. Como recordarán, les dije que habrá sorpresas en los meses de junio, agosto y octubre. A. Ya no julio y junio, como recordarán. A. No, julio, agosto y octubre. A. Julio y agosto habrá sorpresas como películas, series, libros, etc. A. En el mes de octubre vendrá el mes del terror. Van a ser historias para no dormir. A. Y la oscuridad. Dos series que solo se estrenarán en el mes de octubre. Nada más. Los pasaré en ese mes, nada más. Así que con más detalle y sin más que decir, ah se crea, no, no, aún falta más. Este especial de fin de temporada será algo genial porque en la parte 2 les enseñaré cosas que vendrán próximamente. Escenas, pues, escenas. Y les pondré a continuación las series, películas, un libro y lo que vendrá en el mes de octubre. Imágenes, portadas, digámoslo así, en el mes de, en esos meses. Así que, sigamos. Imágenes, portadas, digámoslo así, en el mes de octubre. Y la tercera temporada Ya está casi a la vuelta de la esquina No, no se preocupen Una cosa Es a finales de este año Y pues Ahí nos vemos Y amor y paz Y bye